Y ahora vamos a visitar una barbería muy especial, es la de Daniel. Fíjense, normalmente se iban a cortarse el pelo como pasa en el tiempo mirando revistas, pues fíjense, porque las cosas están cambiando. ¡Ah, es verdad! ¡Tú eres la barbería retro! ¡Hostia, es verdad, tío! ¡Pásanos! ¡Hostia, barbería retro! ¡Pásanos tu perfil! ¡Pásaselo a un mod! Muy buenas, consoleras, y bienvenidos a este vídeo especial. Hoy me han mandado de reportero en Javi Consolas, porque en Zaragoza, que es la ciudad en la que yo vivo, hay una peluquería retro gamer, de nuestro querido Dani, y Dani es el que me está, por cierto, grabando el vídeo a mí, así que todo queda en casa, como veis. Esta es la fachada, tenéis un cartelito aquí, de Córtate y Juega. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar, descubrirla, hablar con el propietario para que nos cuente cómo se le ha ido a cabeza y se ha montado una peluquería gamer, cosa que es un concepto muy interesante. Y luego voy a aprovechar y me voy a cortar el pelo, para ponerle un poquito a examen, a ver si merece la pena o no. Así que, vamos para adentro. Yo soy Payito Malo, ¡hostia Payito Malo! Que me dice la única barbería retro gamer de España, y este es el nombre de mi negocio. ¿Qué dices, tío? Oye, pasa publicidad esa. Eso quiero verlo, tío Payito. Lo que nos gusta tanto aquí en el Club Intax, ¿no? Como son los videojuegos clásicos. Sin embargo, yo sabía que se iban a quedar cosas en el tintero. Estaba convencido de ello, porque al final son muchos los amigos amantes del videojuego que montan sus negocios y que de alguna forma quieren homenajear a los grandes hitos del pasado, a los grandes hitos de la historia de nuestro hobby. Y me temo que hoy tengo una curiosidad, una especie de pequeño paréntesis antes de empezar con el Max Payne de hoy, con una peluquería abierta aquí en Zaragoza de temática gamer. Se llama Barbería Dani Style, y tenemos a su manda más aquí a Daniel Vicente con nosotros. Daniel, bienvenido al Club Intax, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Tony. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Vais a descubrir algo único. Una barbería, una peluquería retro, pero vais a flipar con la de cosas que tiene aquí dentro. Bueno va, gente, con todos ustedes... ¡Retro Barbería! ¡Guapo! ¡Vamos! Yo os he dicho que fui a cortarme el pelito, que bueno, hoy lo tengo un poquito despeinado, es lo que hay, porque no me he peinado, yo lo siento. Pero me fui a cortar el pilo a la barbería del güero de Dani, ya sabéis, Barber Retro Gamer Dani Style, y aquí en Zaragoza, y tiene un local súper chulo, así que grabé vídeos, aunque bueno, tenéis muchísimos vídeos de su propia cuenta de Instagram o TikTok, creo que también tenía TikTok, os podéis meter a seguirle. Una nueva entrega de la sección charlando de coleccionismo, hoy contamos con Dani, con Barber Retro Gamer Dani Style, dueño y propietario de la barbería retro más famosa de toda España, una charla que creo que ha quedado espectacular, os va a gustar mucho, estoy convencido, así que sin más dilación, meto intro y empezamos. Bueno Mario, por fin hemos llegado a Barber Retro Gamer, ya era hora, ¿no? Que nos conociéramos. Exactamente, después de tantos años. ¿Y qué tal la barbería? Muy chula, muy bonita. ¿Está molado? Algo distinto y, joder, que mientras estás esperando a lo mejor, pues aburrirte no te aburres. Desde luego, ¿animes a la gente, no que venga? Por supuesto. Pues nada Mario, oye, gracias por venir. La verdad es que tenía muchas ganas de poder hablar contigo, como te digo, una persona que en este país, que quiera emprender un negocio, que quiera trabajar en lo que le gusta, y además llevarse parte de su hobby a su trabajo, pero oye, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Algo innovador, algo... Pero bueno, la verdad es que el negocio, ¿no? Una barbería retro gamer, eso nunca lo había oído en la vida, me pareció una idea fascinante, lástima de no tenerla cerca, cerca que iría seguramente, a visitarte, y... ¿dónde está? ¿dónde está esa barbería? Ese lugar, sea, aparte de eso que han dicho Valefort, de la Basílica y tal, sea otro sitio conocido y de visita, y de visita para parar en Zaragoza, y de parada fundamental, de parada en Zaragoza, para la gente, sobre todo, friki y gamer. ¿Qué es Valefort? Bueno, ya lo habéis visto en el título del vídeo, pues una barbería retro, barbería, peluquería... De esos lugares que yo no visito hace muchos años, es obvio, pero que siendo retro gamer, lo mismo me pasaría, aunque sea hacerme la barba, por lo menos. O echarte unas partidas también. ¿Qué pasa, Barbudines? Me he venido aquí al barrio de Delicias en Zaragoza, con los videojuegos de PlayStation 2 de Yogi, y me he venido aquí a un sitio, a ver si puedo jugar... No, no, no deja, a ver... Ostras, está tan poco, qué chula. Bueno, pues oye, a ver si al menos aquí me pueden cortar el pelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Luis Arcades, y aquí estamos con... Dali, Dali Style, o más conocido como el Barbero Retro de Zaragoza. Donde podrás encontrarte posters, discos de minilo de los años 80, asientos especiales, un mini museo gamer, y mucho más. Un espacio único en el que una joya en forma de máquina arcade se combinó con una barbería, y bajo el lema, Córtate y juega... Chicos, ya toca cortecito de pelo, y hoy vengo a una barbería muy especial que me salió otro día en redes, y me creó la necesidad de venir, y aquí estoy, chicos, ahora veréis el porqué. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!